constituyendo una herramienta formal básica a partir de la cual poder trabajar en la promoción de la salud en nuestro municipio, mejorando la calidad de vida de conileños y conileñas, que no es más que el objetivo al que todos y todos los representantes políticos hoy aquí presentes nos debemos. El concejal de Salud tiene la palabra. Sí, buenas noches a todos y a todas. Como ha explicado la señora secretaria y como todos tienen en la propuesta del acuerdo, el plan de salud es lo que viene siendo la herramienta básica, la herramienta que tenemos desde el municipio para promocionar la salud, que es la competencia que tienen los municipios en salud. El tema sanitario y demás ya están, como sabéis, en manos de la Junta, pero sí, la promoción de la salud es lo que nos compete a nosotros. Yo creo que todos habéis visto también el plan, se ha enviado junto con la convocatoria, lo que voy a dar una pincelada un poco por encima de cuál ha sido el proceso de elaboración del plan, en el que muchos o algunos de vosotros y vosotras habéis participado. Se comienza en 2011-2012 aproximadamente con la firma de un acuerdo de colaboración con la delegación provincial. Se empiezan a crear grupos de trabajo para empezar a trabajar en el plan. El diseño del proceso interviene en 42 agentes clave de todo el municipio, asociaciones, a título individual también, siempre del ámbito público. Tengo que decir que se acudió a la parte privada, pero no… bueno, declinaron la participación, ¿de acuerdo? En 2013 se elige el grupo motor y se empieza a trabajar también con un técnico asociado, pero compartido con otra delegación municipal. Eso lleva a que, al no estar dedicado plenamente al plan, pues en 2014 se tratara de establecer otra nueva estrategia y se colabora con la asociación Aprende a Vivir, con la que se hace un convenio de colaboración y una delegación, y es la que empieza a darle forma al plan, propiamente dicho, y a trabajar en el perfil de salud, ¿de acuerdo? Ese perfil de salud lo que nos… el objetivo con el que perseguíamos era conocer la percepción de la población de Conil, de los problemas de salud, identificando los motivos y las causas que ellos veían, claro, siempre desde la percepción de los propios ciudadanos. El diseño que se hizo, bueno, fue una investigación cualitativa, con 21 entrevistas a agentes clave, como he dicho, 17 grupos focales de personas entre un mínimo de 6 y un máximo de 12, en los que se discutían las distintas estrategias a seguir, los problemas, como hemos dicho, según la percepción de cada uno, ¿vale? A partir de este perfil se crea la primera jornada de participación ciudadana en junio de 2015, en el que se hace público ese perfil. Posteriormente, ya tomo yo un poquillo la rienda de esto, ya entro yo en el equipo de Gobierno, y desde la delegación, coincidiendo también con la incorporación dentro del plan de empleo de una persona, a trabajadora social que vino a ayudarnos, se le da el último empujón al plan, y en mayo de 2017, pues se crean las segundas jornadas de salud local, priorizando problemas, participando en salud, que así las llamamos. Previamente a esas jornadas se había trabajado con la corporación que había entonces, en ese momento, y se le hizo la presentación a ellos, antes de, como digo, de la presentación esta de la jornada de salud. En esta jornada de priorización, pues el contenido fue el informe de los resultados de ese estudio de percepción, la identificación y priorización de los principales problemas, y la elaboración de propuestas de acción de cara a solventar ese tipo de problemas que habían surgido. Posteriormente, como digo, a partir de esa fecha, y con la incorporación de este personal que he planteado, se crean las mesas de salud, que vienen a sustituir los grupos de trabajo que habían venido haciéndolo anteriormente. Ofreciendo un espacio de conocimiento mutuo de todos los problemas y la colaboración de los participantes. ¿Qué pretendíamos con esas mesas de salud? Bueno, pues conciliar acciones concretas de esas propuestas que habían salido en esa jornada, y concretándolas en lo que iba a ser definitivamente el plan de acción. Visibilizando actividades que ya se venían haciendo en las localidades, recursos con los que ya contábamos, que habían ido saliendo y que había que ponerlos sobre la mesa. En todo el proceso se ha cuidado la metodología participativa, que es uno de los requisitos que requería la estrategia RELAS. RELAS, como habéis visto, es el… a ver si lo encuentro por aquí. La red local de acción en salud, ¿de acuerdo? Que nos permite o que nos exige una serie de pilares en los que establecer el plan local. Entre ellos, un compromiso político claro y decidido, una estructura técnica, que es lo que hemos ido viendo durante el proceso, y una metodología que está basada en la participación ciudadana, como digo. En esas mesas de trabajo, en esas mesas de salud, como llamamos, pues se cuidó la metodología que digo, se establecieron también actividades saludables, como la elaboración de zumos, y se crearon ambientes distendidos. Hicimos un taller de risoterapia, de manera que no fuera ir a trabajar simplemente, sino algo más distendido y más agradable. Y por fin, pues se les dio un certificado de asistencia a todos los que participaron, que en un momento dado, pues les podría servir también para su futuro laboral. Y por último, bueno, pues el grupo, digamos, de trabajo que toma el relevo a esas mesas de trabajo, a esas mesas de salud, a esos grupos anteriores, pues el grupo de comisión de seguimiento, que establece también la estrategia RELAS. Es la que va a hacer el seguimiento del plan de salud a partir de ahora, y que decide llamarse CONIL en Salud. Hacemos reuniones periódicas, donde están representadas igualmente asociaciones, personas a título individual también. Se crea la imagen de ese grupo, que, bueno, la habéis visto también en la presentación que habéis recibido. Y a partir de ahí, bueno, el último punto, antes de ponerlo en marcha, pues sería lo que vamos a hacer aquí hoy, o lo que pretendemos hacer hoy, que es la aprobación política en pleno. ¿De acuerdo? Comentar que hay ya algunas de las actividades que se han planificado dentro del plan, pues se han puesto en marcha. Por ejemplo, el programa Un Millón de Pasos, que conocéis, ya lo hemos realizado en un par de ocasiones, en colaboración con la Delegación de Salud, con el Centro de Salud, mejor dicho. El programa de radio intergeneracional también está recogido en el plan de acción y ya se ha puesto en marcha también con la radio local. Y, por ejemplo, los huertos de ocio para mayores, que ya vienen trabajándose desde hace algunos años, como sabéis. Como ha comentado la señora secretaria, y aparece en la propuesta de acuerdo, la aprobación de este plan estaba dentro del compromiso electoral adquirido por Izquierda Unida en la última campaña, y lo traemos aquí. Y, en segundo lugar, bueno, por la trascendencia que tiene su puesta en marcha para la ciudadanía de Conil. Por ello, pues, pedimos el voto positivo, vuestra opinión positiva. Vamos. El portavoz del Partido Andalucista tiene la palabra. Bien. Bueno, entiendo que, aparte de ser una iniciativa de Izquierda Unida, como has comentado, sea una iniciativa del equipo de Gobierno y que nos compete a todo, porque entiendo que es lo que corresponde, lo que se hace necesario. Y, evidentemente, es muy importante tener un plan local de salud, porque ante la salud de la prevención es una máxima. Compartimos el tema de la participación, de la metodología participativa, porque también entendemos que todos tenemos algo que aportar al tema de la salud, ya sea desde un punto de vista o desde otro. Nosotros participamos, como bien has dicho, inicialmente. Se nos hicieron entrevistas, también se nos ha llamado a participar en lo que es este plan local. Y, bueno, entender la importancia de que se ha utilizado como un eje transversal que, bueno, que es fundamental, pero que esto no se utilice como arma electoralista y de una manera que entendemos que no es saludable, valga la redundancia, y, bueno, que se siga incidiendo en las necesidades, no ya de la prevención, sino en las necesidades sanitarias que sí tiene toda la población de Conil y que quedaban muy patentes también en ese estudio inicial que se nos presentó, creo recordar, que fue el año pasado, creo que has comentado que fue el año pasado. Así que, nada, por parte de lo que es los andalucistas, evidentemente, tiene el voto favorable. El portavoz del Partido Popular tiene la palabra. Bueno, nosotros estamos también a favor de este plan local de salud. Como bien se ha dicho, el Partido Popular en su día también participó a través de esas entrevistas que se hicieron. Y, bueno, decir desde aquí que esto que está aquí se utilice en beneficio del futuro del pueblo de Conil y que vaya corrigiendo y paliando todas aquellas carencias que tenemos. El tema sanitario es otro tema que, como bien se ha mencionado aquí, compete a la Junta de Andalucía, donde la población de Conil tiene muchísimas carencias. Y, bueno, esperemos que se vayan haciendo eco de estas demandas y se vayan solucionando lo antes posible. Por todo el Partido Socialista. Sí, buenas noches. Como bien dice la propuesta, el plan local de salud debe ser transversal. Es decir, también coordinación no solamente entre los agentes de salud y los agentes locales de todas las índoles, sino que entre Administraciones y entre diferentes concejalías. Porque la salud no compete solamente a la salud en sí o prevención de la salud, sino que desde todas las concejalías, con coordinación, como, por ejemplo, medioambiente, como, por ejemplo, con la plantación de árboles, como, por ejemplo, la concejalía de economía, con recursos propios o bien coordinado con otras Administraciones o subvenciones, deporte como prevención de la salud, el plan, lo que acabas de comentar, de un millón de pasos, la huerta de ocio y también educación. Educación, por ejemplo, haciendo programas en los colegios para padres y madres, para la educación en materia de dieta, de la dieta mediterránea, etcétera, etcétera. Nosotros nos comprometemos, votamos a favor y nos comprometemos a hacer un listado para o bien dárselo al concejal o bien en el próximo Consejo de Salud entregarlo allí. Por tanto, estamos de acuerdo. Muchas gracias por el apoyo de todos los grupos. Simplemente al Partido Andalucista decirle que no es una iniciativa. Yo no lo he planteado como iniciativa de Izquierda Unida. He dicho que era un compromiso electoral, eso es patente, estaba ahí. Y, bueno, lo hemos sacado adelante. Pero no pretendo que sea un arma arrojadiza, ni mucho menos, como ha comentado. Yo creo que sea un arma electoralista. Bueno, pues no ha sido mi intención, desde luego. Y al portavoz del PSOE, pues sí, en cuanto… Vamos, que estamos abiertos a cualquier apoyo, a cualquier iniciativa por parte vuestra, claro que sí. Muchas gracias. No nada, se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. El cuarto es la aprobación definitiva del estudio de detalle Apertura de Vial en Núcleo Urbano, Barrio Nuevo, El Colorado, promovido por Autos BNSSL. La propuesta que se trae es de que he visto el expediente del estudio de detalle citado con los informes técnicos y jurídicos favorables, la propuesta es de desestimar las alegaciones formuladas conforme al informe técnico y jurídico de 25 de octubre del corriente, aprobando definitivamente el citado estudio de detalle que ha sido redactado por el arquitecto don Jaime Díaz Alonso y publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el BOVI en diario de mayor difusión de la provincia con notificación personal a todos los propietarios afectados y remisión de copia del acuerdo y del resumen ejecutivo a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo tras su inscripción en el registro de instrumentos de planeamiento. Este estudio de detalle viene dado porque hace un tiempo este ayuntamiento dio una licencia en El Colorado para la construcción de una gasolinera y hubo una denuncia de un tercero. En el tiempo de dar la licencia al ayuntamiento y la denuncia, quien informó la denuncia por cuestiones de enfermedad del arquitecto la informó otro técnico. Y entonces había opiniones distintas. Y ante las opiniones distintas paramos la obra y consultamos a Diputación qué cabía. Y Diputación nos dijo que haciendo un estudio de detalle, que es lo que se trae hoy aquí, pues se podría dar licencia a la obra que ahora mismo está paralizada. El portavoz Partido Andalucía tiene la palabra. Bueno, nosotros fuimos uno de los que pedimos la paralización de esta obra, ¿no? También, pero lo que yo no entiendo es que un estudio de detalle, si no está desarrollado, se pueda dar licencia. Pues yo creo, me imagino que un estudio de detalle es para desarrollarlo y una vez que está hecho, porque allí van unos diarios que se abren. No se han modificado las dimensiones del trazado, de inicial, inicial. Pero claro, sabemos que el trazado no está abierto y que eso no está desarrollado, ¿no? Yo creo que no lo veo lógico, pero aparte tengo que decir que también tenéis ustedes dos jaras de medir y lo tengo que decir claramente. ¿Por qué? Pues muy claro, porque ha visto otras peticiones de licencia también en la misma zona, en el barrio nuevo, para la apertura de otro surtidor, como se suele decir, y se lo habéis denegado con la correspondencia diciendo que no está desarrollado, que es suelo urbano pero no consolidado. Y al no ser consolidado, no le podían dar la licencia a esta estación de servicio que querían poner en la carretera también del barrio nuevo. Bueno, entonces yo creo que hay doble vara de medir, no lo veo lógico. Si un ciudadano de Conil lo pide, me da igual, uno, dos, tres, lo que sea, yo creo que el ayuntamiento debe de darle lo mismo a uno que otro. En este aspecto, pues estamos viendo que para uno se le está facilitando incluso el estudio de detalles, que no voy a entrar más en el pormenor del estudio de detalles, pero lo que no veo lógico es que ante otras peticiones anteriores o al mismo tiempo de estos se lo hayan denegado. Me gustaría saber una respuesta. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la aprobación definitiva de este estudio de detalles que se trae aquí. Somos conscientes y nos encanta siempre pedir que las cosas se hagan en base a la legalidad y en base a las cosas hechas de la mejor forma posible. Y, bueno, estamos totalmente de acuerdo con que se haga esto que está aquí hoy para darle licencia a ese establecimiento. Por todo el Partido Socialista. Nosotros nos vamos a tener y quiero volver a hacerle el ruego que le hicimos a la Comisión de Informativas que nos faciliten el estudio de detalles para poderlo ver. No obstante, nos vamos a tener en el punto. Bien, contestando, gracias al Partido Popular que lo va a votar a favor y al portavoz del Grupo Andalucista decirle que esta licencia se da porque en base a la ley de comercio se puede dar licencia cuando hay una licencia anterior. Es decir, si no hay nada, si no hay establecimiento, si no hay negocio, no se puede dar. Pero la ley de comercio permite que cuando hay otra actividad autorizada la venta al pormenor de combustible se le pueda dar a ese comercio que ya existe. Y esa parcela, en ese sitio había una licencia que era de venta de coches y, por lo tanto, la ley de comercio lo permite perfectamente. Por eso se le ha dado. Y a la otra no porque no había licencia alguna y como no está desarrollado el suelo no se le podía dar. Hombre, yo sabemos y andamos siempre por allí. Si no estoy mal entendido, es de otro hermano diferente donde se va a desarrollar esto. No del mismo propietario, pero vamos. No obstante, yo lo veo una desigualdad. Y aparte, ya que me está diciendo totalmente de que una licencia seguramente o probablemente… A lo mejor tenía licencia también el otro particular que hizo la petición de poner para vender al pormenor, como ha dicho usted. Te ha dicho que no, Manuel. No lo ha escuchado. Bueno, no. Es que la respuesta que me dio el ayuntamiento no fue esa. No, no. Esto ha sido la respuesta que ustedes habéis buscado ahora para hablar de legalidad. Nosotros no buscamos respuesta, Manuel. No te equivoques, ¿eh? Nosotros no buscamos respuesta. Pues está claro. Las respuestas están aquí y son respuestas técnicas. No, la respuesta ahora, pero antes no estaba. No diga que nos buscamos. Antes no estaba porque ha tenido que hacer un estudio de detalles y no me diga esto. A ver, Manuel, a ver si nos enteramos. Te lo ha explicado el concejal. Sí, sí, nos enteramos. Hay un señor que tiene unos derechos, hay una ley de comercio, que se puede aplicar y se le da licencia. En el otro caso no se puede aplicar y, por lo tanto, no se le puede dar licencia. Esos son los informes técnicos. Si lo quiere entender bien y si no lo quiere entender, pues también te lo hemos explicado tal y como es. Porque, físicamente, donde va a desarrollar esto no hay actividad ninguna donde se está haciendo, ¿me entiendes? Estaba al lado. Vale. Totalmente. Ahora, vuelvo a decir lo mismo. No, no. Nosotros lo vamos a votar en contra, pero vamos, que la cosa está clara. Dos varas de medir, dependiendo de quién sea, es lo que estamos viendo. No es otra, Juan. Si usted no lo quiere entender. No, no, claro que entiende. Perfectamente. Manolo, sepa que todas las licencias que se dan aquí se dan con informe técnico y jurídico. Y esta, igual que otra, trae informe técnico y jurídico. Y cuando tenemos dudas porque no está claro el informe o porque hay dos informes contradictorios, si tenemos que parar la obra, la paramos, que lo hemos hecho. Y pedimos que nos asesores a otra administración que lo ha hecho. Y en base a eso damos esta licencia. Y le pido, por favor, que no hable de dos varas de medir porque en este ayuntamiento no se tienen dos varas de medir. A veces, si yo hiciera caso a lo que algunos me piden, a lo mejor tenía que tener dos varas de medir y me voy a callar la boca. Tres meses estuve pidiéndolo, ¿eh? Sí, y no te la he dado ni te la había dado porque quiere diferenciar. No, no, no. Esto sí que es una vara de medir. Mira cómo tú sabes lo que te estoy diciendo. Tres meses estuve pidiendo... Mira cómo sabes lo que te estoy diciendo, mamá. No, no, y tú sabes lo que te estoy diciendo. Tres meses te estuve pidiendo aquello y aquello se queda adelante. Vale. Y usted no le ha hecho la misma petición al dueño, que comprende o no, que a este. Tú sabes lo que te estoy diciendo, mamá. No se ha aportado de la misma manera. Lo sabe perfectamente. Lo sabe también lo que hace. Se aprueba con el voto favorable del Partido Popular en Izquierda Unida. Siguiente punto. Aprobación inicial, modificación puntual de área de ordenanza A25SLV3, las ánimas de la adaptación y revisión parcial del PGO de CONI. La propuesta dice que, resultando que por el ayuntamiento se promueve esta modificación puntual, que se ha redactado el documento técnico por los servicios municipales y ha emitido también el informe jurídico al respecto, se propone la aprobación inicial de la modificación puntual de este documento sometido a la información pública al por plazo de un mes, mediante publicación en el BOC, un terreno de mayor difusión provincial y tablón de anuncios municipal conforme a lo dispuesto a la logo. Y, durante la información pública, se expondrá el resumen ejecutivo previsto en la Ley 7.0.200. El don Teal de Ivánismo tiene la palabra. Bien, esta modificación puntual del plan que traemos viene dado que en la zona de la Ronda Norte, en el plan general no está suficientemente claro y queda a criterio de los técnicos las alturas en algunas edificaciones, entre ellas en lo destinado a oficinas, en lo destinado a alguien que quiera hacer un hotel y lo que venimos…, y tampoco los aparcamientos. Y lo que venimos a hacer es esta modificación puntual para que quede claro en el plan general que se puede construir en toda la zona, que sería, para uso hotelero, sería de bajo más dos, para el uso de esparcimiento sería bajo más uno y lo otro, las unifamiliares, evidentemente, uno. Y luego serían, por cada vivienda un aparcamiento y por cada…, imagínate, un hotel, pues, por cada cien metros un aparcamiento. Y es lo que se viene a recoger para que la interpretación no quede a criterio de cada técnico, sino que quede perfectamente recogido en el plan general. El portavoz del Partido Andalucía tiene la palabra. Estamos de acuerdo, ya que el fallo era anterior y lo habéis solucionado en este aspecto, pues lo vemos lógico. El portavoz del Partido Popular. Estamos de acuerdo. El portavoz del Partido Socialista. Astención. Gracias a los dos grupos. Se aprueba con la abstención del Partido Socialista. Siguiente punto. El sexto, que es el traspaso de concesión administrativa del puesto número 15 en el mercado de abastos de la bodega. Y la propuesta que se trae es, visto en el expediente tramitado, los informes emitidos, conceder el traspaso de don Diego Sánchez Lojo a don Diego Sánchez Morillo, que es su hijo, quedando subrogado este desde la fecha todos los derechos y obligaciones emanantes de la concesión administrativa de uso privativo del puesto número 15 en el mercado de abastos de la bodega. Y el plazo para formalizar la concesión es de 30 días desde el siguiente a la notificación del acuerdo. En segundo lugar, devolver la garantía definitiva a don Diego Sánchez Lojo por un importe de 1.103 euros, una vez depositada la siguiente, también del mismo importe, por don Diego Sánchez Morillo. Y notificar el acuerdo a los interesados y a las áreas correspondientes. La concejala de Patrimonio tiene la palabra. La concejala de Patrimonio tiene la palabra. Luz, perfectamente, se trata simplemente de traspasar la concesión administrativa de un padre a un hijo. El reglamento del mercado de abastos nos permite esta transmisión intervivo y simplemente es aprobar el traspaso, que el padre devuelva la garantía definitiva y instar al hijo a que tiene 15 días naturales para que la pague él, que serían 1.103 euros. El séptimo es la convalidación del decreto de suspensión de la mesa de contratación de la apertura del sobrevés de expediente de adquisición de viviendas, revita con il y la convocatoria para el 21 de noviembre. Por cuestiones de funcionamiento y de fallos en la plataforma de contratación del sector público, se ha tenido que anular la fecha que estaba prevista inicialmente y el acuerdo que se pretende aprobar es convalidar el decreto de alcaldía de 15 de noviembre de 2018 por el que se suspendió la mesa de contratación de apertura del sobrevés del expediente de licitación de 2018 que ha de regir la adquisición de viviendas por el ayuntamiento de Conil con destino a la regeneración física, económica y social del entorno urbano conforme a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de Conil-Revita Conil mediante la compra de viviendas para destinarlas a vivienda protegida para jóvenes con rentas y suficientes que estaba convocada para el lunes 19 de noviembre a las 12 en el salón de plenos y convocar en su momento a la mesa de contratación para el miércoles 21 también a la misma hora, al mismo lugar. Y que se publique el acuerdo en la plataforma de contratación del sector público y en el tablo de anuncios comunicándolo a las áreas afectadas. Bueno, esto no tiene, lo ha explicado la secretaria perfectamente, es convalidar un decreto de un cambio de mesa de día, ¿vale? ¿Portavo del Partido Andalucista? Estamos de acuerdo. ¿Portavo del Partido Socialista? Estamos de acuerdo. La prueba va por unanimidad. Siguiente punto. El octavo es la aprobación del incremento adicional del 0,3% de la masa salarial para destinarlo al abono de las gratificaciones extraordinarias prestadas durante el verano 2018. Visto que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2018 dispone que se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2% de la masa salarial para, entre otras medidas, implantar planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equivalables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones en las Administraciones y resto de entidades del sector público definido en el artículo en situación de superávit presupuestario en el 2017, el incremento puede alcanzar al 0,3%. Visto que en pleno de 25 de octubre del 2018 se declara disponible créditos para dar cobertura presupuestaria a incrementos retributivos adicionales autorizados en la Ley de Presupuestos Generales para el 2018, y visto lo informado por la sección de personal, por la que se establece el importe total de la masa salarial para el 2018 en 8.031.536,23 euros, resultando el 0,3%, previsto como incremento adicional en una cantidad de 24.094,61 euros y como hay una necesidad para dar cobertura económica a las gratificaciones extraordinarias que se han realizado en el verano 2018, se pretende destinar dicho incremento adicional al abono de estos servicios extraordinarios prestados. Por ello, se propone aprobar el incremento adicional del 0,3% de la masa salarial previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2018, por importe de 24.094,61 euros, destinándolo al abono de las gratificaciones extraordinarias prestadas durante el verano del 2018. La señora Hacienda tiene la palabra. Como ha comentado la secretaria, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece que se puede realizar un incremento de la masa salarial de un 0,2% y para los ayuntamientos que tienen superado un 0,3%, como es el caso del Ayuntamiento de Conil. En el pleno de octubre trajimos la habilitación y la disponibilidad de crédito para poder realizar ese incremento y ahora la propuesta que traemos es el incremento de 20… A ver, un momentito, por favor. Yo os rogaría, ¿vale?, que haya silencio, ¿vale? Estamos en un pleno, podéis estar ahí, pero, por favor, el murmullo es muy molesto, ¿vale? Os pediría silencio, ¿de acuerdo? Puedes seguir. La propuesta es destinar los 24.094,61 euros correspondientes al 0,3% de la masa salarial total a las gratificaciones extraordinarias realizadas durante el periodo de verano 2018. El portavoz del Partido Andalucista tiene la palabra. Bien, bueno, esto del destino que se le da a criterio del equipo de Gobierno o está previamente… Ahora te contesta, ¿vale? Sí. Sí, ahora te contesta. Termina tu… Bueno, es que me gustaría saberlo para argumentar también con mi respuesta. Vale. El destino que se le tiene que dar… Nosotros hemos estado mirando en el presupuesto general del Estado y en ningún lado establece ningún tipo de negociación, por lo cual va en base a la capacidad o la necesidad que tenga a nivel de Hacienda y presupuesto el ayuntamiento. Donde hace falta, Isma, ¿vale? Ajá, ajá. Bueno, si es un incremento y el destino… Ahora mismo quien gobierne es Izquierda Unida y entiende que ese es el destino que le tiene que dar, pues bueno, nosotros vamos a votar favorablemente. ¿Portavoz del Partido Popular? Estamos de acuerdo. ¿Portavoz del Partido Socialista? Estamos de acuerdo. Vale. Pues se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. El noveno es el convenio de colaboración con la entidad empresarial Redes para el desarrollo del Plan Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España. Y la propuesta en concreto, tras una exposición de motivos, es la de aprobar el citado convenio que todos conocen. En segundo lugar, autorizar y comprometer el gasto plurianual de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2 para 2004 del 5 de marzo, que aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, correspondiente a la financiación municipal de la iniciativa por importe total de 462.408,51 euros, con el detalle correspondiente a la aplicación presupuestaria, importe y anualidad presupuestaria. En tercer y último lugar, facultar a la Alcaldía Presidencia para firmar el convenio de colaboración citado. Bueno, como sabéis, CONIL ha sido beneficiario de una ayuda para llevar a cabo una serie de acciones orientadas al turismo, en este caso lo que se denomina destino turístico e inteligente, que no es otra cosa que aplicar las nuevas tecnologías y todo lo que tenga que ver con las TIC, bueno, para aplicarlo al destino turístico, para intentar que haya una comunicación directa con el que nos visita y también para recabar información con respecto al turista, qué perfil tiene, dónde viene, qué tiempo, cuál es su estancia, su gasto medio y también para dar una serie de servicios asociados también a la tecnología, como puede ser dar wifi en determinados espacios del pueblo, de la playa, etcétera, ¿vale? Lo que se trata hoy y viene a este pleno es que se habilite al alcalde a que pueda firmar el convenio, ¿vale? Y también a la modificación presupuestaria necesaria, que en este caso, al ser de carácter plurianual, es necesario que se apruebe por el pleno en función de las cantidades, donde nos hemos comprometido a poner un 40% de la financiación que tendríamos que dar a los seis meses de la firma del convenio y el siguiente pago una vez que se haga transcurrido un año, ¿no? Y, por lo tanto, como habéis visto, ahí vienen las cantidades. Este es un proyecto donde el ayuntamiento pone la parte que le corresponde a la que sea comprometido y es desarrollado por red.es, lo lleva todo a cabo ello, todo lo que es la contratación y la colocación de todos los dispositivos, lo hace el proceso de licitación y contratación, lo hace todo esta empresa de carácter público, ¿no? Es una noticia importante, fueron muchos los pueblos que se presentaron, en concreto en la provincia de Cádiz, pues salió la diputación y con él como beneficiario y de Andalucía, creo recordar que fueron dos pueblos, ¿no? Por lo tanto, estamos satisfechos con el trabajo y con la propuesta que hicimos que ha salido adelante. ¿Portavos del Partido Andalucista? Todo lo que sea aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación de una forma positiva, en pos de una mejora turística, pues entendemos que es importante y, por tanto, pues el voto favorable del Grupo Andalucista no es. ¿Portavos del Partido Popular? Sí, estamos de acuerdo. ¿Portavos del Partido Socialista? Estamos de acuerdo. Acá una pregunta. ¿Esto también incluye cartelería digital? Sí, también. Para información. Sí, sí. Bueno, que no sabía si incluirlo en ruego o aquí mismo, ya aprovecho. Pero nosotros hemos hecho en varios ruegos para que en la carrera larga se ponga un cartel informativo para que la gente no se líe y para eso. Si cabe aquí en la cartelería digital o como ustedes lo entiendan bien. No lo recuerdo exactamente. El número de carteles digitales que van, creo que eran seis en concreto, ¿vale? En todo el municipio. Pero, bueno, si el ruego es que haya uno en la calle Pascua Ounquera, pues se tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. El décimo es el cambio de fecha de la celebración del pleno y las comisiones informativas del próximo mes de diciembre. Dictaminado favorablemente por la comisión informativa del régimen interior y con el consenso de todos los grupos, se ha decidido o se propone cambiar la fecha de celebración de la sesión ordinaria del pleno y de las comisiones informativas del mes de diciembre, pasándola a los días 20 y 17, respectivamente. Vale. Bueno, esto se aprueba por las comisiones informativas, un cambio de fecha debido a las fiestas navideñas que están aquí ya, ¿no? Por lo tanto, supongo que estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Vale? Todo el Partido Popular, el Partido Socialista, pues se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. El 11. Propuesta de declaración constitucional para la promoción de encuentros, de formación e intercambio de democracia participativa con el título de Democracia Participativa Ruta Sur. La propuesta es, en primer lugar, de colaborar con otros gobiernos locales para el diseño y desarrollo de la Iniciativa Democracia Participativa Ruta Sur y, en particular, favorecer la generación de conocimiento colaborativo para la innovación democrática en el ámbito local mediante intercambio de información, participación en seminarios, coloquios o simposios, desarrollo de estudios conjuntos y realización de actividades de cooperación. En segundo lugar, promover, junto a otros gobiernos locales, una comisión promotora de democracia participativa Ruta Sur con la intención de favorecer la continuidad de la iniciativa y la comisión promotora mantendrá comunicación continuada y se reunirá tantas veces como estime conveniente con la finalidad de promover un programa anual de actividad definiendo las sedes de los eventos formativos y estudiar la posibilidad de formalizar jurídicamente la iniciativa. En tercer lugar, reconocer el papel de la asociación consorcio local global con global en la dinamización de la comisión promotora. El consejero de Participación Ciudadana tiene la palabra. Pues sí, el acuerdo que traemos aquí o la propuesta de acuerdo es el apoyo de este pleno a ese itinerario formativo Ruta Sur. Lo comenté en las comisiones informativas. Esa agenda de formación en participación democrática surge de la declaración de CONIR, un encuentro que se celebra aquí en marzo del año pasado de presupuesto participativo en la que intervienen 30 municipios de Andalucía y del resto de España. Y de ahí surge esa idea de crear una especie de itinerario de municipios que estén por la democracia participativa. CONIR formó parte de esa comisión promotora inicial, ya se estuvo trabajando, se han hecho encuentros en distintos sitios como Málaga Capital, Córdoba, Molina de Segura y aquel de CONIR que he comentado. Y se pretende ampliar a más espacios de Andalucía, Extremadura, en fin, Castilla-La Mancha y, como digo, Murcia, que también está ya incorporado. La idea es ir ampliando municipios por la democracia participativa. Y, bueno, pues estamos recabando el apoyo institucional de los distintos municipios. El portavoz del Partido Andalucía tiene la palabra. La Asociación Consortium Local Global, que es una asociación que se ha conformado con los distintos municipios… No, 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 es una empresa. Tiene el nombre de COGlobal, o sea, su nombre es asociación, Consortium Global. Local Global es con la que estamos trabajando en presupuesto participativo, o con la que hemos trabajado, venimos trabajando estos últimos años. Vale. Y asume el papel de secretaría, digamos, de organización, de coordinación de ese evento. Bien, nosotros nos vamos a abstener, porque la verdad es que hay cosas que no compartimos y, bueno, tampoco queremos votar en contra, porque entendemos la importancia de la participación ciudadana en lo que es toda la vida democrática. Pero, en este caso, vamos a abstenernos. Portado, el Partido Popular tiene la palabra. Abstención. Portado, el Partido Socialista. A favor. Bueno, pues, se aprueba con la abstención del Partido Andalucista. Siguiente punto. El 12, manifiesto sobre el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El manifiesto que se trae conjuntamente, tras una exposición de motivos, pone que el ayuntamiento, bueno, se pretende comprometer a reforzar las medidas necesarias y coordinadas entre administraciones públicas, privadas, entidades y asociaciones de mujeres, para erradicar la violencia machista y ejecutar, especialmente, acciones dirigidas a la población juvenil. También realizar actuaciones que impliquen y sumen a toda la ciudadanía en el compromiso por la igualdad y rechazo de los agresores. Desarrollar campañas a lo largo del año recordando lo que aún nos resta para conseguir la igualdad real. E instar a todos los poderes públicos y privados a implicarse activamente contra las violencias machistas. Bueno, como es una moción en la que nos hemos puesto de acuerdo las comisiones informativas, una moción conjunta, bueno, pues tiene la palabra el portavoz del Partido Andalucista. Bueno, para los andalucistas lo principal es eso, es que estemos de acuerdo en todas las iniciativas y todas las políticas que se vayan a llevar a cabo en relación con una lacra, porque es una lacra, no podemos catalogarlo de otra manera, porque hay mucho en lo que trabajar a nivel educativo, a nivel de concienciación, a todos los niveles. Está claro que algo está fallando en el sistema cuando continúa habiendo víctimas por violencia hacia la mujer y estamos en un 2018. Está fallando, pues, no sé, la educación que recibimos a veces en la casa y esos comportamientos que a lo mejor no le damos importancia, pero que sí la tienen, porque al final van calando en el proceder y en la manera de actuar y que no son los correctos. Lo que sí es importante, que sí, que estemos unidos y que se luche contra la violencia machista, pero todo esto sin partidas presupuestarias, pues, evidentemente, es muy complicado y va a seguir existiendo esa violencia, como no se pongan, pues, todos los pilares a funcionar para que esto deje de existir, como la lacra que estamos viendo, que sigue sucediendo año a año y, bueno, casi cada mañana, pues, nos desayunamos, pues, con víctimas de la violencia y vemos que las distintas políticas que se han ido llevando de aquí atrás, pues, no están calando y algo está fallando. Así que nos lo tenemos que hacer mirar, tenemos que dotar, pues, de más partidas presupuestarias que vayan encaminadas a la lucha contra esta violencia que se ejerce, pues, mayoritariamente contra la mujer y que, bueno, de la que son víctimas también, pues, muchos niños, pues, porque les pilla por medio. La verdad es que hay que no cesar en crear conciencia en el tema educativo, en el tema de partidas presupuestarias, en que todas las políticas, pues, vayan encaminadas a la búsqueda de esa verdadera igualdad real que cada vez, no sé, pero muchas veces el desánimo hace pensar que es algo utópico y no podemos caer en eso, si no tenemos que luchar con más fuerza, pues, para que esto cambie. Nada más que añadir. Por todo el Partido Popular tiene la palabra. Sí, bueno, y por no repetir la misma argumentación que ha hecho mi compañera del Partido Andalucista, yo creo que sí que es importante hacer un par de puntualizaciones, ¿no? En el argumentario, que no se ha leído públicamente aquí, hay datos que la verdad es que ponen los vellos de punta, como, por ejemplo, el hecho de que uno de cada cuatro jóvenes vea normal la violencia de género dentro de la pareja. Yo creo que por todos apoyamos, evidentemente, la erradicación de esta lacra, pero creo que es fundamental el tema de la educación. Nos ponen los vellos de punta a pensar que nuestros jóvenes, que van a hacer el día de mañana el sostén de esta sociedad, pues, haya llegado a tal índice de, bueno, de ver normal que haya ese tipo de violencia. Eso significa, ni más ni menos, que por desgracia lo están viviendo. Y lo están viendo. Y lo están viendo no solo en televisión, sino que lo están viendo cercanos a ellos. Ese es el problema. El problema es cuando pasamos de ver en televisión una noticia en la cual ha sido una mujer violada o ha sido una mujer asesinada o ha habido unos niños que también han sido asesinados por sus progenitores, simplemente por el hecho de hacer daño al otro. Cuando pasamos de ver esa noticia a verlo algo normal dentro de nuestro ámbito, porque para que uno de cada cuatro jóvenes vea normal este tipo de situación dentro de la pareja, significa que lo está viviendo, que lo está viviendo en su entorno. Entonces, creo que es fundamental que entre todos, que aparte del pacto que hay suscrito por todas las fuerzas políticas, se pongan sobre todo a nivel educativo. No solo nos conformemos con el día 25 de noviembre, con conmemorar este día, con que nos pongamos un lacito Lila, con que soltemos tres palomas e hicemos una bandera. Yo creo que es necesario en el sistema educativo hacer, no sé si llamarle una asignatura, no sé si llamarle una actuación permanente, pero evidentemente hay que hacer algo más, mucho más de lo que se está haciendo, porque los datos son estremecedores y son muy preocupantes. Es una gota a gota el hecho de que nuestros jóvenes se estén acostumbrando a esto. Es un peligro porque el día de mañana esos jóvenes con 12, con 13 años, con 10 años, con 16 años, serán el futuro de esta sociedad. Y es escalofriante ver estas cifras. Entonces, creo que es importante, sobre todo en la educación, porque hasta que no seamos capaces de enseñar a nuestros hijos, hasta que no seamos capaces de hacerles ver que es la peor lacra que puede tener una sociedad, es no tener respeto unos a otros, porque al fin y al cabo se trata de eso, de respetarnos unos a otros, de respetar la forma de pensar, de respetar la ideología política de cada uno, de respetar la ideología religiosa, de respetar que cada uno tenga la ideología genérica. Eso es fundamental. Y si nos falla eso, nos está fallando todo. Y ahí es donde tenemos que incidir. Por supuesto, apoyar este manifiesto y todas las actuaciones que por parte desde el ayuntamiento y por parte desde esta cooperación se vaya a hacer para aportar nuestro grano de arena, que yo creo que si entre todos aportamos un grano de arena, haremos un montón de arena muy grande donde podamos de verdad hacer las bases para que de una vez por todas algún día haya una sociedad en la que no se recuerde este 25 de noviembre. Por todo el Partido Socialista tiene la palabra. Bueno, yo no quiero extenderme mucho más, pero queremos manifestar un firme compromiso con las víctimas de esta lacra social. y para eso necesitamos el compromiso individual de toda la ciudadanía y el colectivo de toda la sociedad. Y nada más. Y nuestra obligación es combatirla con todos los medios posibles. El portavoz izquierdo unido tiene la palabra. Bueno, seguimos doliéndonos por los asesinatos machistas. La violencia machista sigue siendo un hecho cotidiano y como bien han dicho las concejalas que me han antecedido en la palabra, no podemos permitir la normalización de esta situación. Las mujeres seguimos sufriendo distintos tipos de violencia que no nos dejan avanzar y ser personas libres. Seguimos sufriendo violencia económica. En esta provincia tenemos unas diferencias salariales de hasta un 30% con nuestros compañeros de trabajo. Seguimos sufriendo violencia psicológica. Seguimos, por supuesto, también sufriendo violencia física. Son cerca de mil asesinadas desde que empezó esta terrible cuenta en 2003. Y bueno, ha habido otros asesinatos que en este estado se han condenado de una forma mucho más rotunda y tenemos que exigir que para la violencia física, para los asesinatos que sufrimos las mujeres, esta rotundidad sea la misma. En estos últimos tiempos nos hemos visto el desastre de distintos juicios, como el juicio de la manada, y hemos sufrido que la justicia sigue teniendo un sesgo patriarcal que nos oprime a las mujeres. Las mujeres seguimos viviendo con miedo y tenemos que exigir la erradicación de esta coyuntura desde un trabajo transversal. En la educación se tiene que poder hablar y se debe hablar de feminismo y de igualdad de forma transversal. En todas las asignaturas y en todos los cursos y en los distintos ciclos escolares. La protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado tiene que aumentar a las víctimas y en general las penas que se ejercen sobre los asesinos y los violadores tienen que ser duras y contundentes. Y, por supuesto, la condena sin fisura de todas las personas, de todas y cada una, de todos y cada una de las personas que conformamos los distintos pueblos y ciudades de este estado. Desde este ayuntamiento se sigue trabajando y se sigue potenciando el trabajo del Centro de Información de la Mujer, pero sí que es cierto que sin un aumento de financiación desde las distintas instituciones, los distintos ámbitos institucionales de todo el estado, pues no se podrá avanzar en esta cuestión y desde aquí, desde este ayuntamiento, pues también exigimos esta cuestión. Muchas gracias. Pues se ha aprobado por unanimidad. ¿Vale? Siguiente punto. 13. Propuesta del PP de petición a diputación y ayuntamiento de actuaciones en la carretera K4201. La propuesta, tras una exposición de motivos, es la de instalar a la Diputación Provincial de Cádiz a que estudie las posibles soluciones de actuación en la citada carretera K4201, que den mayor seguridad a los habitantes que transitan por esta carretera, especialmente a los escolares que deben allí coger el autobús y en el tramo preciso que se estudie las actuaciones pertinentes para solucionar el problema de la fluidez de tráfico, tal y como se especifica en la exposición de motivos. Que el ayuntamiento insta a la Diputación Provincial de Cádiz a que ejecute un carril bici en la K4201 y que se insta al ayuntamiento de Conila que dé una solución inminente y eficaz al cruce del carril de la Vigía, su enlace con la carretera K4201 en su parte más baja, próxima al polígono industrial de La Lobita, ensanchando la Bocana, para que dos vehículos en distinta dirección puedan maniobrar sin obstaculizar la circulación de la citada vía provincial para incorporarse a dicho carril. El portador del Partido Popular tiene la palabra. Bueno, pues hoy presentamos esta propuesta aquí, que ya también ha sido objeto de debate en este pleno y también en el pleno de la Diputación de Cádiz en el mes de julio. Y hay que recordar que el Partido Socialista rechazó esta propuesta. Y para que todos los que nos están escuchando sepan de qué carretera estamos hablando, estamos hablando de la CA4201, que es la carretera conocida aquí en nuestra localidad como carretera de la Florida, que une el polígono de La Lobita con la autovía A48. Hay que destacar que esta carretera soporta un importante peso de tráfico a su unión con un polígono industrial agroalimentario como es el polígono de La Lobita, también las huertas aledañas que se encuentran allí en aquella zona por el tránsito de tractores y de camiones, y también por la cantidad de vecinos que viven por aquella zona, que tienen familias, que tienen niños, que van a coger el bus escolar, concretamente, las paradas instaladas en esa carretera. Esto viene dado de raíz de una reunión que tuvimos con la Asociación de Vecinos de la Vigía, una demanda histórica que lleva muchos años pidiendo a la Diputación de Cádiz a que tome actuaciones sobre esta carretera. Y nosotros lo que hoy pedimos aquí es que la Diputación de Cádiz, que el Ayuntamiento de Conil inste a la Diputación de Cádiz a la realización de un ensanchamiento de dicha vía mediante un arcén, una línea de delimitación central y que se señalice debidamente para el tema de los escolares. También pedimos que la Diputación de Cádiz realice un carril bici a lo largo de dicha vía y también relacionado con esta carretera, también hablamos aquí del cruce del carril de la vigía en su parte más baja pegada al polígono industrial de La Lobita para que se ensanche la boca, se haga una especie de embudo allí para que dos vehículos en distinta dirección puedan maniobrar sin obstaculizar la carretera de la Florida. Yo pido el voto favorable de todos los grupos políticos para que esto se dé traslado a Diputación de la fuerza que podemos hacer desde el Pleno del Ayuntamiento de Conil y que de una vez por todas se dejen de tantos informes técnicos y de tanto parcheo de venir a limpiar cunetas y tomen actuaciones y veamos obras de una vez por todas en la carretera de la Florida. Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo, no podemos estar de otra manera porque hemos metido dos propuestas, creo que fue una en el 2007 y otra en el 2012 sobre esta misma carretera, puesto que una de las arterias que entra del A48 y viene al polígono de La Lobita, entonces era necesario. De aquí anteriormente, puedo decir, han estado gobernando otros presidentes en Diputación y ninguno ha hecho por mejorar esta situación, pero bueno, la necesidad es la misma, no porque estuviera gobernando primero el ZOE, después tuvo el PP y ahora está el ZOE otra vez, ¿no? Esperemos que se lleve a cabo y nosotros la apoyamos, pero que coste de que esta petición lleva muchos años y sigue igual de necesaria porque han mirado para otro lado o han hecho otra dentro de la localidad, pero hace mucho tiempo que hace falta y nosotros lo dijimos cuando se abrió la A48 que era súper necesario esta arteria y por supuesto, Carribici y es un sitio donde ahora mismo tiene una cantidad de circulación grandísima porque sabemos que gran parte de la salida de la población coge la calle Canaria y hay algunos que cogen directamente para la A48 por no coger la rotonda de Alcolora por las circunstancias que sean de que suelen salir por allí y la entrada sobre todo para el polígono pues camiones de tercera categoría pues entra una gran cantidad de ellos por allí. Nosotros estamos de acuerdo o la hace arreglar y fuera pronto, por supuesto. Por todo el Partido Socialista tiene la palabra. Pues nosotros estamos de acuerdo pero quisiéramos añadir un cuarto punto una enmienda de un cuarto punto si quiere lo leo instar al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial a crear una mesa de trabajo a fin de estudiar las posibles soluciones técnicas teniendo en cuenta que para la realización de estas acciones habrá que proceder a la firma de un convenio entre las dos instituciones puesto que no se trata de arreglar una carretera sino de aumentar el ancho del firme. Y lo queremos hacer porque es verdad que esa carretera en ambos lados tiene bastantes viviendas y habrá que hacer procedimientos de expropiación y por eso vemos conveniente que se siente una mesa de negociación ambas instituciones. Espérate, el portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Bien, evidentemente nosotros vamos a estar de acuerdo con la moción y también lo estamos con la enmienda. con respecto a lo que recoge de que el ayuntamiento ensanche la entrada del carril de la vigía en su enlace con carretera de la Florida decirte que incluso tenemos ya el permiso de diputación provincial que se lo pedimos en su día en el ánimo de hacerlo. Nos ha llegado no sé qué tiempo hace que nos ha llegado el permiso hace nada y lo vamos a hacer que lo tenemos previsto y lo vamos a hacer. Y con relación a la propuesta estoy muy de acuerdo con lo que dice Manolo que a este pleno se ha caído muchísimas veces y que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han gobernado en diputación y estamos las mismas que entonces. Pero lo que yo conozco de diputación fue hace poco tiempo y es verdad que el Partido Popular llevó una propuesta en esta misma línea y el Partido Socialista votó que no porque decía que lo tenían ya planificado y que iban a empezar los trabajos y que no iban a votar a favor algo que ya se iba a hacer. Evidentemente no era verdad porque a la altura que estamos no se ha hecho y las cosas son como son. No obstante nosotros aprobamos la propuesta entera con todo. Estamos de acuerdo todos con la enmienda ¿vale? unanimidad en la propuesta ¿vale? Se va a agradecer el voto de todos los grupos. El punto. El punto catorce ¿no? Petición del PP de actuaciones por el Ayuntamiento de Carril Arroyo Olvera y de La Lobita. La propuesta que se trae es la siguiente. La de llevar a cabo actuaciones de carácter prioritario con las obras pertinentes de ensanchamiento o ampliación del Carril Arroyo Olvera y en el tramo concreto mencionado del Carril de La Lobita. En segundo lugar estudiar la forma de suprimir las barreras arquitectónicas situadas en la zona que se encuentra justamente frente a la cooperativa San Patricio colocando sobre dicha cuneta lo que los técnicos crean oportuno entre lo que puede ser una solución el cegado mediante placas de hormigón y con inbornales intermitentes a tramo o con una rejilla inbornal de fundición indeformable superior a 40 ATN entre otros elementos para seguir dejando subterráneo el paso del agua y que también recoja la que fluye cuando llueve. Y a propuesta de Izquierda Unida aceptada por el PP se añadía en la Comisión Informativa una enmienda que era la de instalar al Gobierno central a la construcción de la prometida rotonda en la Casa de Postas. El portador Pepe tiene la palabra. Bueno, pues seguimos en la misma rama prácticamente de la misma carretera. Ahora aquí estamos hablando del carril de la Lobita que confluye desde lo que es la cooperativa de las virtudes hasta donde desemboca el carril de los Algarrobillos. Y ahí da comienzo el carril Arroyo Olvera que desemboca en la antigua Nacional 340. Esto viene dado también por una petición por parte de la Asociación de Vecinos Casa de Postas y de la cooperativa cerealista ahora actual cooperativa San Patricio porque creen conveniente y yo creo que eso que está ahí todos los que en alguna que otra ocasión han transcurrido por esa vía pues saben y conocen de la peligrosidad que aquello tiene. Si hablamos y en primer lugar empezamos hablando del carril Arroyo Olvera vemos perfectamente como hay una estrechez en el camino si tiramos dirección a la Nacional 340 que dos camiones de gran tonelaje en distinta dirección pues prácticamente no pueden pasar y se tienen que parar uno u otro. Si continuamos hacia arriba y volvemos ahora desde el carril de la Lobita desde la cooperativa hasta llegar hasta más o menos el taller de neumáticos que hay allí también vemos que hay un carril que es estrecho que dos vehículos de tonelaje o un tractor con remolque y un camión no pueden circular en distintos sentidos y de la cuneta que hay allí de hormigón que supone un peligro por la caída de vehículos. También en la propuesta bueno aparte de pedir el ensanchamiento de dicha de dicha vía concretamente en esos dos tramos más conflictivos que he mencionado y si es y si puede ser que se asfalte y que se ensanche pues justamente hasta llegar arriba del todo hasta la cooperativa de las virtudes pues ya sería estupendo pues también pedimos y esto que está aquí es una petición que hace la cooperativa la cooperativa San Patricio que es en toda la cuneta que hay frente a la citada al citado establecimiento pues se instale se tape la cuneta se quiten las barreras arquitectónicas para que se pueda usar como aparcamiento porque como bien sabemos se ejerce una actividad comercial aparcan coches a ambos lados y la circulación pues está constantemente obstaculizada nosotros desde el Partido Popular presentamos esta propuesta hoy aquí para su aprobación en el Pleno y que el Ayuntamiento de Conil pues lleve las actuaciones pertinentes a cabo en las dos vías mencionadas Bueno, el portavoz del Partido Andalucista Bueno, nosotros estamos de acuerdo los de... Bueno, perdón Se me ha olvidado, perdón la rotonda de la casa de posta el punto 3 que por supuesto que pedimos desde el Partido Popular como ya venimos pidiéndolo desde el año 2015 aun cuando estábamos nosotros en el Gobierno de la Nación la construcción definitiva y ahora la pedimos de forma inminente porque yo creo que ya empieza un poco a cansarse uno del tema y a cansarse de estar en conversaciones anteriores como estuvimos y ahora pues desde la oposición que la veamos de una vez por todas es una realidad y que sea una promesa cumplida con los conileños y conileñas Ahora sí, Manuel Ahora tiene usted la palabra Nosotros estamos totalmente de acuerdo porque también venían muchas mociones y la ampliación es verdad que hace falta porque allí lo que suele transitar mayoritariamente son vehículos de tercera categoría de gran tonelaje tanto camiones como tractores con remorque en lo que el arroyo vera pues eso uno de los problemas grandes que tiene pues ahora mismo es el desagüe porque aquello ahora mismo la canalización de las aguas ha visto problemas de las viviendas allí problemas familiares ha visto problemas de todas las maneras porque no se han respetado los arroyos y ahora mismo pues aquello es un gran problema cuando llueve toda la agua siempre ha corrido para abajo y tiene que correr para abajo yo creo que una aparte del arreglo de la carretera que estamos de acuerdo pero yo creo que una buena canalización es lo más necesario que hay porque eso era una parte de regajo digámoslo así como lo hemos entendido y no se le ha dado la salida adecuada entonces ha traído mucho conflicto entre vecinos y entre y yo creo que ahí pues la administración y ahora mismo tanto confederación como puede ser el ayuntamiento yo creo que tendrá que tomar cartas en el asunto y realizar lo que el agua tiene que correr y tiene que salir entró la moda de las vallas pero la realidad es que tiene que correr el agua y el espacio hay que dejárselo en ese aspecto nosotros estamos de acuerdo con la propuesta del PED por todo el Partido Socialista nosotros estamos de acuerdo porque además ha sido una reivindicación que hemos traído varias propuestas muchas veces a este pleno municipal y por supuesto estamos de acuerdo y también nos alegramos que como el concejal de urbanismo dijo en las comisiones que el proyecto estaba casi listo para el arreglo y nos alegramos al respecto y en cuanto a la parte de la enmienda de la rotonda pues por supuesto que estamos de acuerdo porque nosotros estamos aquí por y para la mejora de los conileños y seguiremos insistiendo a nuestro gobierno de España en que nos haga por fin la rotonda Portado Izquierda Unida tiene la palabra Bien como bien nosotros vamos a votar a favor de la propuesta pero como bien dije en la comisión informativa desde el ayuntamiento ya se tiene prácticamente finalizado el proyecto que una vez que esté hecho pues ya lo veremos intentaremos y hombre me alegra que se acepte la enmienda que presentamos desde Izquierda Unida de que se haga las rotondas en la casa de postas que ya son muchos años lo que lleva prometida y yo creo que ya es hora de que se vaya haciendo no obstante te lo decía al respecto que desde alcaldía se estuvo en contacto con su delegación del gobierno hace unos días y por lo que nos han dicho más temprano que tarde va a salir a licitación al parecer va a ser muy pronto es lo que nos han dicho de allí y nos alegramos de que así sea y me alegra muchísimo que que la oposición esté toda de acuerdo con esta propuesta porque cuando se pide que por una vía no caben dos camiones y se pretende que quepa evidentemente hay que ensanchar y al ensanchar las cazas están muy cerca y si hay que expropiar espero no quedarme solo con esa voluntad por hacer la carretera es que si queremos ensanchar hay que coger de los lados y sabemos cómo están allí las cazas y yo lo que no quiero son después de las lamentaciones ¿vale? muchas gracias Bueno, pues se aprueba por unanimidad ¿Asuntos de la alcaldía? No ¿Asuntos de urgencia? Sí, hay es para después Sí, hay un asunto de urgencia ¿vale? que es el siguiente se ha repartido también a todos esa relación con el plan de implementación de la estrategia DUSI-Revitaconil y se trata de ratificar una serie de decretos de refundición agrupación de líneas por ejemplo el decreto que aprueba lo de la promoción de las TIC en estrategia de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en administración electrónica local y Smart Cities el fomento de la movilidad urbana sostenible la mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas la promoción de la protección fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas las acciones integradas de revitalización de ciudades de mejora del entorno urbano y su medio ambiente la regeneración física económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas es decir ratificar todos estos decretos en su momento dictados por la alcaldía aprobando la nueva versión consolidada del plan de implementación de la estrategia DUSI-Revitaconil y en tercer lugar aprobar facultar a la alcaldía para que firme cuantos documentos se deriven de este acto y un añadido que nos han aconsejado realizar cualquier trámite que pudiera requerirse por el organismo intermedio de gestión La concejala de fomento tiene la palabra para defender la urgencia y luego entramos en el fondo aunque es difícil separar una cosa de la otra pero bueno tiene la palabra La urgencia fundamentalmente viene para presentarle cuanto antes al ministerio esta versión consolidada de la estrategia DUSI y que a partir de que nos den el visto bueno pues podamos continuar trabajando sobre la misma y sobre los cambios que vamos a aprobar ahora ¿Estamos de acuerdo con la urgencia? ¿Estamos de acuerdo? Pues el fondo Bueno La carta donde se definen los objetivos específicos y temáticos y las líneas de actuación de la estrategia DUSI en concreto vienen 14 líneas de actuación 13 que se refieren a los objetivos temáticos en concreto que ha definido la secretaria y uno para la asistencia técnica Por recomendaciones del ministerio se nos recomienda que agrupemos las líneas de manera que las 13 líneas que se corresponden con los objetivos temáticos las pasemos a 7 El objetivo fundamentalmente es facilitar la gestión de la estrategia no mejorar la eficiencia para que cuando tengamos que presentar selección de operaciones o diferentes proyectos al estar agrupados tengamos más capacidad de poder agotar la dotación presupuestaria de estas líneas no se pretende cambiar la estrategia ni poner nada ni quitar nada simplemente pues agrupar las líneas como he dicho las 13 líneas de actuación de objetivos temáticos agruparlas en 7 líneas además pues la la propia manual de procedimientos que aprobamos en su momento pues así nos lo permite por lo tanto lo que lo que se ha estado haciendo en estos últimos meses ha sido ir aprobando decretos con la recomendación como digo que nos ha hecho el ministerio de ir agrupando en línea y de lo que se trata hoy pues como ha comentado Luz es de convalidar estos decretos y por otro lado pues enviarles al ministerio la versión consolidada de la nueva estrategia DUCI para que nos dé el visto bueno cuanto antes y podamos seguir trabajando en función de estos nuevos cambios ¿Portable del Partido Andalucista tiene la palabra? Bien si es de lo que se trata y es de ser más práctico en definitiva pues evidentemente el voto favorable del Partido Andalucista ¿Portable del Partido Andalucista? Atención ¿Portable del Partido Socialista? A ver para que quede más claro yo creo que ella lo ha explicado perfectamente pero teníamos muchos departamentos estancos y muchas veces cuando quieres hacer una operación si te pasas una cantidad ya no te cuadra por lo tanto lo que hacemos es unir y de esa manera nos facilita mucho más el trabajo es tener menos departamentos y el dinero más agrupado es un poco de lo que se trata no es de otra cosa las líneas se agrupan y tienen el mismo nombre lo que hace es complementarse unas con otras vale pues aprueba con la abstención del Partido Popular siguiente perfecto y hay más urgencia no no me consta ruego si pregunta la primera es de PA primera pregunta ¿cómo van las obras de los aparcamientos en la fontanilla? bueno han empezado hace tres o cuatro días y se está trabajando en ella Manuel hace tres días me parece que muchos aparcamientos se pierden siete siete ¿cuántos son? muy poco muy poco aparcamientos muy poco muy poco se pierden pero no sé si son siete o siete se cambia la parte de ¿no? si se cambia la parte central se amplía la acera que da porque si te das cuenta donde estaba el murito la acera no permitía que nadie andara porque los coches metían los morros y esto es lo que pretendemos que sea una acera que se pueda utilizar cinco metros entonces se pone de cinco metros y se pierde muy poco aparcamiento mañana te lo digo exacto pero o son siete o son diecisiete vale en el carril a la lobita existen unos boquetes en el viario de consideración rogamos se proceda a su arreglo justamente el que hemos hablado bajando de la cooperativa de la lobita hacia abajo es una cosa porque hay unos boquetes grandísimos allí que le dicen ahora dependientemente de que se vaya a llevar a cabo la moción o no pero esos boquetes están actualizados y ahora mismo es un problema peligro porque a una moto eso está previsto traer alquitrán lo que pasa es que el tiempo no nos ha dejado pero se va a hacer y el boquete tú sabes cuando llueve normalmente y ahora también de la rotonda todavía tiene más tráfico ahora al tener más tráfico vamos a empezar a hacer asfalto vale siguiente pregunta ¿qué empresa es la adjudicataria de la rotonda de la lobita que está en construcción ¿cuál es el costo de esta infraestructura? ahí está en torno me parece que yo aquí porque hoy fui a la estadio y me llevé es el la es la empresa ECC sí la de José Luis Pérez ¿qué es? la de José Luis Pérez ECC José Luis Pérez lo he visto yo haciendo pero es la empresa empresa de construcciones conileñas excavaciones y construcciones conil vale vale el costo es 47.808,95 euros y el plazo de ejecución de la misma es de seis semanas ya 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 vale no que yo lo he visto yo trabajando y no sabía si la había cogido ellos o la subcantulatada la cogieron ellos ¿qué trámites se están requiriendo por parte del equipo de gobierno para una solución a largo plazo para la bocana del puerto pesquero? los trámites bueno para mismo lo que tenemos en conocimiento es que se está haciendo un dragado se está llevando a cabo unas obras importantes de mejora del puerto que yo creo que lo hablamos aquí en el último pleno que pone una serie de pantalanes y pivotes que van a facilitar el trabajo y por lo tanto bien se ha dragado el puerto por dentro se está dragando la bocana y eso es lo que tenemos en cuanto a la solución definitiva que es lo que me gustaría saber qué trabajo se está haciendo que de hecho la comisión de pescadores que se creó se puso a disposición de la consejería para que contaran con su participación que yo creo que es importante contar con la opinión de los pescadores y bueno en ese sentido no tenemos noticias yo diría que estamos en elecciones ¿no? pero haya elecciones o no la directora general general de puerto es una mujer a la cual es muy difícil acceder y yo creo que los políticos están para que se puedan acceder y responder a las preguntas de un pueblo para eso he tratado de comunicarme con ella y muchas veces me han tenido que enterar por la noticia me parece una falta de respeto hacia el pueblo de Conil y lo digo así y declaro lo he expresado en otras ocasiones y eso no me ocurre con muchos delegados con la mayoría de los delegados de la provincia de Cádiz y lo entiendo muchas veces se le llama no te cogen el teléfono pero te llaman por la tarde te mandan un mensaje mira Juara no te puedo atender dime y siempre he sido atendido con total corrección pero me sorprende y que haya personas que se dediquen a la función pública y que se deben a los pueblos a que bueno haya esas dificultades para poder entablar una comunicación con ellos y analizando porque ahora mismo la arena sabemos todos que la gran mayoría se va a perder de la que se vierte por ejemplo en Cádiz cuando han vertido cuando vertieron hace una batelada de año hicieron unos estos más o menos como se hizo aquí en el Chorrillo incluso y allí lo extienden los propios tractores del alentamiento de Cádiz pero que digo yo si esa arena se aportara a la gran mayoría a una parte donde se pudiera quedar para que no se la llevara al agua porque todo lo que se des en la orilla sabemos el movimiento pues lo más seguro es que volvamos otra vez a la misma andada y en ese aspecto yo creo que algún punto de ahí de la Fuente del Gallo del Puntalejo yo no voy a decir porque pero algún punto donde el vertido de esos áridos pues después se pudiera usar cuando llega el verano que es cuando verdaderamente nos hace falta yo estaría incluso de acuerdo contigo Manuel pero es que el proyecto no es el de echar arena en la Fuente del Gallo el proyecto es sacar y es por eso por lo que se le paga a la empresa sacarla es dragar el puerto y la echa lo más fácil para ello porque es que no distinto sería que el proyecto fuera regenerar de arena a la Fontanilla a lo mejor se lo pensaban más pero es que el proyecto este es dragar el puerto no es echar arena pero es que Antonio hace Juan Palomo yo me la quito yo me la como claro y mira y aunque se eche bien es Juan Palomo aunque se eche bien porque lo que hace falta es la solución definitiva del puerto de Conil lo que no puede ser es que los pescadores de Conil tengan que estar año tras año casi llorando detrás de la Junta porque tienen en peligro su vida para salir y entrar todo lo que no sea darle una solución definitiva es lo que tú decías y es a lo que tenemos que atender esto con esto hay que acabar hay que acabar porque es un gasto importantísimo en dinero público porque es tener intranquilo a nuestros pescadores todos los inviernos y porque no puede ser que haya que estar todos los años atrás de la Junta a ver si la Junta que afortunadamente lo está haciendo que no se utilice como una crítica que no es eso pero que los pescadores no pueden estar en ese sin vivir y yo creo que todos los esfuerzos nuestros y también de la consejería debía de ir a darle una solución definitiva vamos a decente el carril de los trillizos es que allí a aquellos le echaron zahorra y claro sabemos que cuando se hace una cantidad de boquete horroroso y aquello es mortal los vecinos ahora empezaremos a repasar los carriles hombre ya que a veces no es solamente vertir la arena sino solamente planificarlo y darle dos o tres semanas y tenía unos boquetes porque había algunos tubos que estaban atascados ha saltado el agua y se han reparado o sea que ahora mismo el carril de los trillizos está bien bueno bien pero nos lo han pedido los vecinos de que hay boquete desde lo que es las ahorras desde lo que es yo no lo he visto personalmente pues ahora mismo está el carril de los trillizos arreglado ¿para cuándo se pretende presentar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2019 que debería de estar ya presentado? bueno en cuanto podamos se está trabajando se ha aprobado hoy en concreto el presupuesto de Rosán están hechos ya los presupuestos de turismo y radio convocaremos a los patronatos y una vez que esté todo pues ya estén todos los informes se traerá esto es un trabajo importante por parte de de la intervención ¿vale? que están trabajando y lo traeremos cuanto antes ojalá fuese tuviésemos más personal y más posibilidades para poder trabajar y tenerlo nosotros ya hemos presentado todo lo que son las propuestas aunque luego nos sentaremos con vosotros también para que las conozcáis y si tenéis alguna aportación los presupuestos participativos terminaron también en esta semana y por lo tanto ya se ha incluido al capítulo 6 de de inversiones y bueno el capítulo 1 también se está trabajando y adaptándolo a los cambios que queremos poner en práctica para el año que viene y bueno en ese sentido se va avanzando pero bueno son muchos los informes y trataremos de traerlo cuanto antes ¿incluyen esos cambios del capítulo 1 la solución para el tema laboral que ha habido con el funcionario? bueno ya se verá todo a su medida a tiempo ¿vale? es una cuestión a ver que se está trabajando ¿vale? la regulación de puestos de trabajo que es lo que tú estás planteando se han terminado las negociaciones no hace mucho tiempo se están elaborando ya hay informes elaborados falta el informe de intervención y en el momento que esté vendrá pleno y se aprobará independientemente de cuando se apruebe el presupuesto ¿vale? si se aplica la RPT que es la intención de este equipo de gobierno pues no hay ningún problema porque es con carácter retroactivo es decir lo que se apruebe en el capítulo 1 de personal se podrá implementar independientemente de que se apruebe cuando sea ¿vale? a partir del día 1 de enero del 2019 por lo tanto ese es nuestro interés nuestra intención veremos cómo va todo y en función de eso bueno pues se procederá lo que no te puedo adelantar cuando como porque el trabajo de negociación que es el que nos correspondía a nosotros está hecho pero bueno es de entender que los departamentos de personal los departamentos de intervención pues tienen muchísimo trabajo son muchos los informes a veces parece que no pero es muchísimo el trabajo a desarrollar y bueno cada cosa va a su ritmo y a su tiempo nuestro interés por supuesto siempre es cuanto antes mejor pero bueno hay que dejar trabajar también ¿no? No decimos lo contrario únicamente entiendo que una pregunta de rigor que viene además a cuento porque vemos pleno pleno lo que ocurre y vamos me parece correcta la respuesta ¿vale? Siguiente pregunta Rogamos se arregle el carril del sheriff pues presenta un estado lamentable para el tráfico ¿vale? Siguiente El pasado día 20 de noviembre se declaró día de luto oficial por las personas migrantes ahogadas por parte de este ayuntamiento algo que compartimos los andalucistas lo que no terminamos de entender es por qué ese día se procedió a una entrega de premios y rogamos no vuelva a ocurrir A ver un día de luto lo que se trata es de no hacer eventos culturales eventos festivos simplemente se trataba y estaba previsto de hace tiempo la entrega de un distintivo al pueblo de Conil que decía que hemos reciclado yo ahí no veo ningún evento festivo ni ningún evento de ningún tipo es simplemente un reconocimiento y nada más que tiene que ver el sentimiento o lo que queríamos mostrar hacia la familia de esas personas que han muerto intentando buscar una vida mejor que han muerto aquí en el Estrecho con un premio o con un reconocimiento a las personas de Conil con respecto al reciclado yo no le veo ninguna relación si usted se la ve yo no creo que se sea y bueno en fin era un reconocimiento que te entrega al pueblo de Conil y ese día independientemente de que se declare día de luto pues se sigue trabajando y se siguen haciendo la agenda que tiene el ayuntamiento tú imagines tú que ese día el ayuntamiento hubiese tenido previsto un día festivo o un evento cultural que miramos y nos preocupamos de que ese día no hubiese nada en la Casa de la Cultura porque se estaban desarrollando todas las semanas de la música pues vimos apropiado ese día que no había absolutamente nada eso se tuvo en cuenta pero vamos un reconocimiento al pueblo de Conil por reciclar yo creo que no tiene ningún tipo de carácter efectivo simplemente pone manifiesto el buen trabajo la labor y la conciencia que tiene el pueblo de Conil nada más son puntos de vista bueno los puntos de vista son distantes por eso lo traemos son diferentes pero bueno sí yo creo que el pueblo de Conil y no digo este ayuntamiento está no suficientemente cumplido porque ante la tragedia que se está viviendo en el estrecho nunca se está lo suficientemente cumplido pero este ayuntamiento está haciendo lo que no han hecho otras administraciones pagándole autobuses para que el ayuntamiento de Baroate que lo diría un compañero vuestro le sea más fácil hacer frente a lo que se le ha venido encima está totalmente abandonado por estas otras administraciones y este ayuntamiento ha cumplido en la medida de nuestras posibilidades este ayuntamiento también ha cumplido cuando representantes del mismo ha habido movilizaciones en Baroate y han ido a dar la cara allí gente del PSOE y gente de Izquierda Unida han estado allí en las movilizaciones yo creo que nosotros estamos cumpliendo y si el problema de la inmigración el problema de los muertos que están cayendo en el estrecho es que el ayuntamiento de Conil en un día que declaró de luto que no lo han hecho muchos ayuntamientos lo ha hecho el ayuntamiento recibió un premio que le dan porque el pueblo de Conil recicla ese es el problema de la inmigración para que el grupo andalucista lo traiga como el más de lo más un pleno en eso se basa el problema para ustedes por favor por favor yo creo que es la malciera ¿no? por favor nos está faltando el respeto Antonio porque no hemos dicho en ningún momento en ningún momento hemos dicho que falta el respeto hemos dicho que no lo ha hecho si he faltado perdón perdón si he faltado el respeto si lo has faltado lo has faltado gravemente no ha sido mi intención bueno hay más preguntas si una pregunta ¿en qué estado se encuentra el cambio de uso de la parcela de monte público de la zona de la vigía que trajimos aquí si no recuerdo mal al pleno del mes de septiembre si no me falla la memoria ¿en qué estado se encuentra esa tramitación? si tenía que presentar por parte del promotor en la Junta de Andalucía el estudio medioambiental que hay que es preceptivo se le pasaba el plazo y no lo presentaban nos requirieron desde la Junta porque ese es el estudio estratégico medioambiental que tiene que acompañar al tema para la modificación lo tiene que acompañar nos hicieron desde la Junta un requerimiento porque no lo habían presentado nosotros se lo hicimos llegar a la persona que lo solicitó en su día y por lo que creo están trabajando porque conseguimos que la Junta nos dieran un nuevo plazo pero es la propiedad el que el que tiene ahora el balón fue iniciativa de un particular también queremos preguntar ¿cuánto dinero se gastó desde este ayuntamiento para el proyecto de la goma que llevaba el agua a la vigía? nosotros lo que hicimos fue un proyecto que se hizo en el depósito de la Lobita para ampliar su capacidad para si se desarrollaba ese proyecto tuviésemos desde el ayuntamiento capacidad para dar ese servicio y en torno no quiero recordar pero la partida presupuestaria creo que eran unos 80.000 euros aproximadamente se adjudicó y yo no recuerdo en cuánto quedó tuvo una baja pero no lo recuerdo si fueron 60 y tanto o algo así ¿vale? porque por lo que yo estoy o sea por lo que entiendo es que ese proyecto entonces no se ha llevado a cabo en su totalidad ¿no? es que ese proyecto a ver nosotros adecuamos nuestras infraestructuras para posibles necesidades es lo que tenemos que hacer nosotros nada más ¿vale? pero la pregunta entonces de cuánto o sea a cuánto asiente el montante de que se gastó este ayuntamiento no vamos a hablar del proyecto en llevar el agua a la vigía nosotros no hemos llevado agua a la vigía nosotros hemos la goma que estaba metida que no tiene nada que ver la goma es que no no a ver el depósito nosotros lo que tenemos que adecuar es el depósito ¿vale? nosotros no tenemos que poner goma ninguna ni nos vamos a gastar ni un céntimo de euro en la goma ¿vale? porque siempre ha sido así y seguirá siendo de esa forma nosotros adecuamos nuestras infraestructuras para poder dar servicio a las zonas que lo necesiten y que lo requieran simplemente esa es nuestra función como ayuntamiento ¿vale? sí pero y en Fido nuevamente yo le he respondido ya siguiente pregunta es que te he respondido Antonio y no lo quiere entender hijo ¿cuándo está previsto el arreglo del tramo de la carretera de Fuente del Gallo donde acaba en Conilzol hasta la rotonda del Hotel Garvin que esto lo hemos traído en varias ocasiones aquí en los plenos por el tema de los imboznales de las alcantarillas que están sobresalientes y que bueno y que se le echó un trocito de tierra en el margen izquierdo dirección Fuente del Gallo más pegado a la playa para que caminasen por allí las personas que dan por allí los paseos ¿cuándo está previsto eso hacerle algo allí? está previsto arreglarlo cuando este país salga de la crisis y era la que le metió su partido y los inversores inviertan porque aquella zona se tiene que hacer cuando se desarrolle las parcelas hoteleras de al lado o sea que si no hay desarrollo de las parcelas hoteleras no vamos a conocer de momento el arreglo de aquello ¿no? no, no pretende usted que pague el ayuntamiento lo que tienen que pagar los particulares señor siempre defendiendo lo privado defendiendo lo público vale siguiente pregunta el otro ayer si no recuerdo mal vi por primera vez un barrendero en la zona del Colorado cosa que me alegro muchísimo pero también hacía falta de que echaran un vistazo en lo que es la carretera de Barrio Nuevo concretamente en la zona que comprende entre las rotondas conocidas rotondas allí por la gente de Barrio Nuevo de Bartolín y la rotonda de Palillo por las aceras que hay allí llenas de pinosas las hierbas que tienen las aceras pues echarle un vistacillo a aquello y a desventarlo un poquito de todas formas tiene que pasar más por el Colorado yo lo veo lo he visto más de una ocasión si pasas más probablemente te lo veas más veces ¿vale? bueno uno que vive allí te puede decir hasta aquí ¿vale? siguiente pregunta exactamente ¿ya termina? si ya termina yo te lo me apago el puente ¿hay más preguntas? sí desde las madres del colegio Fernández Pózar nos trasladan de que no hay presencia policial en la puerta del colegio sobre todo los días de lluvia ¿vale? aquellos se amontonan muchísimos coches y no hay presencia policial ¿vale? ellas nos solicitan que haya presencia policial sobre todo los días de lluvia ¿vale? que solicitamos que se arregle el boquete que hay a la altura de la antigua parada de Cómez en la calle carretera y en la calle María Zambrano a la altura de la nueva pista deportiva hay una horqueta que está abierta y aquella calle tiene muy poca iluminación y por favor que se arregle la horqueta que está rota y el último que se arreglen los boquetes que hay a lo largo del carril rincón Juanaria uno está a la mitad del carril y otro está a la altura de la nación de 340 ¿vale? de acuerdo va a empezar a asfaltar ahora si el tiempo nos deja empezaremos a porque habéis dicho que hay arquitrán pues tener en cuenta estos boquetes ruego que se arreglen dos farolas una que está en el patio del Moral en el barrio de la Mac la que está situada al fondo en el patio del Moral y otra farola que no funciona tampoco en la calle Sauceda a nivel del número uno de la calle vale lo arreglamos ¿alguna pregunta más? no, ruego pues nada se levanta la sección muchas gracias gracias